Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas? ¿No extrañas que te saluden en la calle, que te reconozcan? Vos sos mucho más actor que esos chicos. Sí. Y vas a tener una carrera internacional. ¿Latino? Sí, soy latino. ¿Pero a Cara le comentaste tu situación, no? Eh, no. Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. 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 Ya está.